Hola, ¿qué tal? Yo soy el Dr. Antonio Cota. Si usted está buscando una guía para revertir la diabetes, pues te quiero presentar mi libro Glucosa Bajo Control, que incluye todo lo que necesitas saber para revertir la diabetes tipo 2, cómo bajar carbohidratos, cómo hacer el ayuno intermitente, estrategias contra los picos de glucosa, qué es la reversión, por supuesto, y mucho más en términos sencillos y prácticos para que comiences desde el primer día que adquieras tu libro. En este video te voy a compartir por qué lo escribí, cómo fue el trayecto y realmente cuál es el valor, cuál es el cambio que vas a obtener si adquieres este libro. Si usted ha visto alguno de mis videos o los en vivos, seguramente ha escuchado que yo empecé con este tema de la reversión porque me di cuenta que muchas personas que yo mismo atendía en el piso de medicina interna, llegaban a urgencias por la misma circunstancia. Y yo me empecé a preguntar, ¿cómo es posible que estas personas regresan a urgencias cuando tienen 8 o 9 medicamentos? Se supone que el medicamento es para controlar y quitar su enfermedad, que tengan bienestar y que puedan hacer su vida de calidad. Pero no era así. Las personas seguían regresando por la misma enfermedad aunque tuvieran medicamento. Por supuesto, estamos hablando de la presión alta, de la diabetes, colesterol, resistencia a la insulina, en fin, enfermedades crónicas relacionadas al estilo de vida. Y ahí fue que empecé a cuestionar. Probablemente el medicamento no soluciona el problema de fondo, únicamente controla los síntomas o las complicaciones agudas. Y ahí comencé a profundizar en la alimentación, en el ayuno, que son cosas que no te enseñan en la carrera de medicina y tampoco en la especialidad y tampoco si estudias una especialidad en diabetes y obesidad. Te lo digo porque yo tengo esas credenciales y aún así no me enseñaron eso. Así que empecé a documentarme y a experimentar conmigo mismo. Logré bajar 20 kilos de peso, se me quitaron las migrañas, el extrañimiento, mejoró mi calidad del sueño, hambre controlada, porque antes yo no podía hacer el ayuno intermitente. En ese entonces yo no sabía por qué. Después fui descubriendo que la alimentación, que los carbohidratos, que la insulina, hacen que te dé hambre. Y conforme tú comienzas a hacer estos cambios y hacer el ayuno, el hambre se va disminuyendo. Después empecé a recomendarlo en pequeñas dosis a mis mismos pacientes y vi cómo sus triglicéridos colesterol empezaban a reducir. Vi cómo su nivel de azúcar comenzaba a bajar drásticamente aunque yo no moviera su medicamento o su insulina. Después me di cuenta que era necesario quitar o bajar medicamento porque la presión ya les bajaba mucho, su colesterol bajaba mucho o el azúcar bajaba mucho. Así que poco a poco fui retirando medicamentos de estas primeras personas sin ningún problema. Mejoraban sus síntomas, sus estudios de laboratorio, su calidad de vida y no requerían medicina. En ese momento supe que este mensaje había que transmitirlo al mundo y ahí comencé a especializarme en el tema y profundizar aún más. De tal forma que con los años fui adquiriendo experiencia, fui aprendiendo qué sí funciona, qué no funciona. Así que decidí escribir un libro. Pero en ese entonces yo no sabía exactamente qué. Tardé como dos años escribiendo únicamente el título y los subtítulos. Y cuando yo mismo lo leía decía no, esto no puede ser así. No puedo publicar un libro igual que todos los demás. Los síntomas de la diabetes son esto, los medicamentos, las complicaciones, eso no te ayuda para nada. Esos son temas para los doctores. Pero las personas que viven con eso requieren de consejos prácticos y reales. Así que me di a la tarea. A ver, ¿qué hago yo en las consultas? ¿Qué preguntas hago? ¿Cuál es la evaluación que hago? ¿Qué estudios pido? ¿Cuáles son mis consejos? ¿Cuáles de esos consejos realmente sí funcionan? Así que elegí esos como los temas y los capítulos de este libro. Alimentación, orden de los alimentos, suplementos, micronutrición, resistencia a la insulina, ayuno intermitente. En fin, el contenido que está viendo aquí en pantalla. Y son consejos prácticos y reales que le van a ayudar a usted a revertir la diabetes. Más del 90% puede bajar su nivel de glucosa de forma natural y pueden suspender pastillas y suspender insulina. Por supuesto, que también aquí en el libro vienen cuáles son los estudios que yo recomendaría hacerse para saber si podemos revertir o no. Porque esto depende de cómo funciona su páncreas. Y aquí en el libro también viene esa información. Viene por ejemplo lo del péptido C, la resistencia a la insulina, cómo calcular el OMA, por ejemplo, diferentes fórmulas. En realidad son estudios que rara vez un doctor te va a pedir. Y si no te los pide es porque en realidad no está buscando la reversión o no sabe del tema. Porque a ver, no todos tienen el mismo tipo de diabetes. Hay personas con diabetes tipo 2 y agotamiento pancrático. Hay personas con diabetes tipo 2 y una resistencia extrema. Hay personas con diabetes LADA. Hay personas con diabetes tipo 1. Si no te hacen estudios para confirmar qué tipo de diabetes tienes, probablemente estén dando un tratamiento a ciegas o para un diagnóstico incorrecto. Aquí en el libro también te apoyo en eso. Te doy información para que tú sepas cuáles son los estudios que tienes que hacerte y saber en qué etapa te encuentras, qué tipo de diabetes tienes y cuál es el mejor plan para ti. En el libro también destacamos la importancia de la microbiota y del cortisol para bajar tu azúcar. Cómo se mide, qué hacer al respecto, cómo te puede afectar. Todo esto lo tienes en este pequeño manual que lo puedes adquirir en nuestra tienda en línea. Te dejo un enlace en la descripción de este video o puedes llamar o mandar un mensaje al número que ves en pantalla para gestionar tu envío. Enviamos a México, Estados Unidos y Latinoamérica. Puedes comprar el libro en físico o puedes comprar el curso complementario del libro para que tengas un programa más completo y puedas revertir la diabetes y en la compra del curso te regalamos el libro gratis en físico y te lo enviamos a domicilio. Esto también lo consultas en nuestra página de internet en la tienda en línea. Únicamente tienes que darle click al enlace que está en la descripción de este video y te dirige automáticamente. Este libro no solo ayuda a las personas con diabetes, prediabetes, resistencia a la insulina, glucosa alta, también te puede servir si tienes hígado graso, triglicéridos altos, colesterol elevado y sobre todo si te han dicho que tu problema de colesterol es genético. Me he dado cuenta el 99% de las personas que tienen ese diagnóstico en realidad es la comida pero los doctores no saben, no saben que la comida te sube tu colesterol y se van por la salida fácil. Ah, es genético, yo no puedo hacer nada. Realmente es desconocimiento. Te lo digo yo, tengo la especialidad de medicina interna, desayunamos, comemos y cenamos pacientes con diabetes, con presión alta y no nos enseñan eso. También te puede ayudar si estás buscando bajar de peso, tener un peso saludable, síndrome metabólico, ovario poliquístico o bien niveles de glucosa alterados. Este libro también es para ti si estás cansado de no ver resultados. Te tomas la meformina, la glibenclamida y tu glucosa sigue exactamente igual o te aplica la insulina y siempre batallas con lo mismo y siempre tienes el pendiente de tu nivel de glucosa, vayas a donde vayas, comas lo que comas. Aquí vas a encontrar muchas soluciones. Estoy seguro herramientas y cambios que no te has puesto a reflexionar porque el sistema médico nos enseña que la diabetes no es curable y no se puede hacer nada pero eso es totalmente falso. No importa si apenas vas empezando con diabetes o tienes 30 años, no importa, eso da igual. Recuerda que depende de dos cosas, tu nivel de compromiso para revertir la diabetes y número dos, cómo funciona tu páncreas. Si tu páncreas tiene buena función, no hay excusa y no hay obstáculo que te impida revertir la diabetes. Bueno, sí lo hay, el principal obstáculo es uno mismo, al no comprometerte a cambiar lo que estás haciendo que te está enfermando. Hoy te puedo decir que miles de personas han emprendido este camino con nosotros, con resultados estupendos, historias que me hacen llorar. Hay personas que durante las consultas o al final de la consulta se sueltan a llorar porque es algo que han estado buscando toda su vida y nadie se los ha presentado de esta forma tan sencilla, tan clara, con empatía, con ganas de ayudar. Este libro es la solución. Este libro no es como cualquier otro, que los síntomas, que los pies, que los ojos, eso no te sirve para nada. Tú necesitas consejos que te ayuden a revertir la diabetes y que sí funcionen por alguien que se dedica a eso. Yo no soy arquitecto, abogado, ingeniero, maestro. Yo soy doctor que estudió esto, que se dedica a esto y si usted ha visto mis videos, creo que le queda muy claro que yo soy honesto, soy sincero, soy directo y la prueba está que los videos en YouTube son totalmente gratuitos y las personas que los siguen logran revertir la diabetes. Así que este libro es la solución que tanto tiempo has estado esperando. Paso por paso, recomendaciones prácticas, no es más de lo mismo que las complicaciones, que el medicamento, consejos que realmente te van a ayudar. Si no ha visto mis otros videos, le aconsejo que lo haga y también los en vivos para que le quede claro, así como las personas que ya están suscritas al canal, que la información es real. Yo soy sincero, te hablo con la verdad y yo no te vendo gotitas milagrosas. Yo te comparto lo que realmente te va a ayudar. Tratamientos naturales para revertir la diabetes. En la descripción de este video está el enlace por si lo quiere ordenar o llame o escriba al número que ve en pantalla para gestionar su envío. Por una mínima inversión te llevas el manual que te va a ayudar a revertir la diabetes por completo. ¡Gracias! ¡Gracias!